¡Sobrevivientes! ¿Están listos para nuestro cuarto aniversario? Inicia sesión diariamente, participa en los eventos y misiones dentro de la interfaz especial y llévate premios y recompensas como... Es una sorpresa, así que entra y descúbrelo por ti mismo. Los festejos del cuarto aniversario ya comenzaron y estarán disponibles lo que resta del mes. ¿Quieres el pase elite con todo tu corazón? ¡Llegó tu momento! Gira la ruleta de la suerte y obtén descuentos en las distintas recompensas disponibles, incluido... El pase elite Tierra de Fuego Aprovecha esta oportunidad a partir del 25 de agosto. ¿Estás listo? Realiza giros, obtén tokens y llena la barra de objetivos. Al completar cada meta podrás canjear las siguientes recompensas. Paquete Realidad Musical Puño de Duelo Torre de Tokens llegará el 26 de agosto. El evento M1887 de la suerte es para ti. Elige entre las 9 recompensas sorpresas disponibles. Al voltear cada tarjeta aumentará el precio, pero ojo, también la probabilidad de obtener el premio mayor. La M1887 noche de KO, que tiene los siguientes atributos. Daño más 1, velocidad de recarga más 2 y velocidad de movimiento menos 1. Este evento llegará el 28 de agosto. ¡Mucha suerte! El nuevo pase elite está cada vez más cerca. Al preordenar el pase elite escorpiones del desierto, te podrás llevar... Caja Picadura Malévola Disponible del 29 al 31 de agosto Video completo en el canal oficial de YouTube.